¡Ahhh! Esto... ¿Sabes por qué está así? Es que para ver una cara tuvieron que poner la lámpara junto frente a la pantalla y se estaba quedando ciego y parece... parece tibibondo Pero acá me está escuchando Radio María por el... por la agricultura No, ¿qué es? Me captan cualquier señal de radio ¡Ay, interferencia! Bueno, es peor tuyo, he hecho escuchar a la radio policial En mi cuarto se escucha a la policial Un masculino se ha escapado Persiguiendo, persiguiendo, dice Perseguimos a un masculino ¿En serio se escucha así? No, pero... Es tibibondo ¡Es éxito esto! Parece que me está muy fuerte la voz Ahí está Ya, es que estamos en su cuarto Es tibibondo Pero él tiene una vista Entonces, si le da la luz frente sí le puede pasar un pedido visual Y ella ya lo tiene Yo no le digo un bello visual de... Yo no le digo piedra No, pali Y bueno, si se ve muy claro en juego es por esto, ¿no? Había que subirle el... ¡Mira! Bueno, ¿quién querés que le haga? Susciones prácticas Nooo ¡Para todos por el teclado! Si uno se mueve en cambio No, pero tiene mejor procesador Eso lo compensa Eso sí es el único que tenemos Tengo muy muy útil El correo... Todos les van mejor acá No, muy inútil, suban Probablemente estemos grabando un mejor más TIEMBLA NIK! ¿Tienes subido NIK? No entiendo ya que tiene Son muy gordos No! Debe ser NIK Son muy negro, muy gordos, muy feores Me ha escuchado Me ha escuchado un crrrr Estoy molestando y solo por acá A ver, a ver No se escucha un chodo con eso No, pare, pare, sáquenme esto Me están pegando Me acuerdo que nos reían que supuestamente querían terminar todo Las personas y que fueron mentiras Te mataron y seguían Si, como que este continúa Un par de listas Un par de listas Es la 4.3 Es la 4.3 Lo tienes que hacer Y terminar la 4 hoy Si Suponiendo que va a terminar Si Nooo! Me asustó y llamé Me asustó y llamé Yo estaba por disparar Me estás mirando Ah, mi pierna Salté de muy alto ¿Qué te vas a poner justo ahí? Para cómo esto es que un coach O sea, se cayeron 50.000 kilos de Me van a estar bien es parecido Dos o tres beach juntas Ah, en este lugar Vos tú eras acá pero mientras no llovía Uy, estoy ahí Lo recuerdo que estamos balanceando Unas cilas Estas son perfectas Estas son genial No fue buena idea venir a estar acá A mí sí Más madre es que los videos Tienen cierta mejor calidad Si no, fue un sufrimiento Lo hicimos Bueno, pero es por el sufrimiento Estas son genial No, me voy a mirar que todos van a comerse el resto Uy, te puedo darme Me da mucha gracia Eh, se ríe de mí Reíste conmigo No 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 Esta es toda oscura Y me dejo bien de sol No es que Esta es una bochota Me parece Vos que te crees que la gente que va Que hace televisión No sé qué A comprar una vista ¿Vean todas las luces de acá? No No, no me escucho el 25 No No, más viento Más lluvia Estas tienen que cuidar los ojos Pero es que venía por la lámpara aquí No veo nada Hablando, estás ciego ¿Que por la lámpara? No, que por la lámpara Te estoy pasando un poco Este Wonder, gracias Ahí está Ahí vi Ahí vi Se hizo la luz Se hizo la luz A ver Pará, que me están... Hay dos por allá Una por allá Es un tesoro Un tropeño, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos ¿Cuántos minutos de volverlo? Más Eh... Por ahí tengo que llegar, ¿verdad? Ok, me acuerdo del camino principal No 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 Descargado No, 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 corre, corre, corre No, voy bien Sobre niña, ¿que no importa niña? Que a mí me están persiguiendo ¿Ahh? ¿Tú estáis? ¿No estás tomando otro equipo? ¿O no? Si, si mi equipo me defiende a mí Yo no defiendo a nadie Mira el mismo me defiende ¡Noooo! Así es la vida Estas cosas las odio Mira, pero como son muy bellas Mira, mira eso ¿Son muy qué? Mira, luz nos atravesa Son hermosas Mira esas cosas Son horribles No, no, pero en Loomers no vas a chequear Mira, mira el carajo ¿Qué es eso? Coño ¿Quién se alimenta toda esa parte? Hay otra witch más allá por favor ¡Ah! acá no está Este es un witch Yo como estoy aquí No escucho nada Y yo tengo un dolor en la garganta Que... Me voy a quedar sin voz Es como el dedo de su foto Son como ciegos Y, duro ¡Ama reloj! No ¿Y? ¿Lo intenta? ¿Pero cheque? ¿En inglés? ¿Y por qué en inglés? ¿Está bien? Ehhh, bueno El capitulo en inglés El español es lo mismo No podemos reír de las latinadas ya va si no se me lo agrego en el aire bueno acá tengo que estar todo avanzado está todo el chumurío venga más rápido vamos hola men, hola beauty ajá me acuerdo de este lugar porque si no se dieron cuenta estamos hacia el mismo camino pero vamos a regresar y ahora hay que volver donde no se está ah, así la tira la boca eh, así funciona mi máquina a veces nooooo el cuello largo y el cuello largo y la cara estirada viste queda medio húmedo muy bien el agua es muy linda final parte 1 vamos, vengan, vengan venga, venga, venga venga, venga, venga sencillo que no me veo bien con estos lentes tenés cuidado con el espita si, con el que sí mira ahí está este team te puede matar, puede matar múltiples enemigos con un tiro arma incendiaria prende fuego a tu objetivo ¿verdad? ¿por qué se ha incendiaria? ¿quién escribe esto? estamos a salvo por ahora con la luz esa lente en la cara porque yo ya tengo que seguir avanzada así cuanto más luz me cobre me, 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 me... 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 me preguntarme Bien, ahora vuelvo ¿Y ahora hablamos con Indy? Si, ahora es Un Pikachu Se escucha mucho más decente Más decente El problema es que se escucha Es que se escucha más decente Es que no es la suya Saltá por la ventana como ya oí no No, es el huracán No ve nada Es la esquina Es huracanero, es huracan ¿Cómo? Ay, quién sabe Supongo que será uno nuevo No, esa era Esa era la vista, la viste No, 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 salí del medio No, 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 no No te quiero Eh, loco, hagan algo Está cortando la cara Ey, salvenlo Nooo No, no, no No, no No, no, no Con esto no voy a un metro más adelante Y le ponen el bicho en la cara Uh, voy a estar más de aquí Para cuidar esa masa de género No, no sé de gente Yo entro por la ventana Yo entro por la ventana No Y acá hay piso en el suelo No, no hay algo Decirme Un poco para que el Wander no es No, no puede respetar nada Es su brilla, es florecente No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no 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 No sé, pero Es una generación que no puede ver Hola, ¿estás pronto? Quiten, mi lobo ¿Para qué están atrás mío? Mi lobo Me daño Me daño Me daño Me daño No, no Comete el resto, comete el resto Dale, metete adentro, metete adentro Al baño, al baño, al baño nunca entro, vamos Meta al baño Habitación, no es un suite No, no 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 Ya, al baño nunca entro ¿Por qué será en un choro? Una vez y se hizo matar a un resto y tuve que se había rescatado Creo que lo mataron No, no Sí, creo que murió Creo que soy muy cobarde para estar afuera No 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 Es que ahora descubrimos que varios oficiales se pueden matar como Mario Bros. Y si te cae Coach, con más razón. No, si te cae Coach que está fuera de servicio. Se lo habló así. Hay que esperar para pasar porque... Ahí está... Esa es un poco la ventana. Y copia. Esa es un poco la ventana, y copia. ¡Noooo! ¿Qué es eso? ¿Cuál es el chat? Sí, el chat. ¡Ey! ¡Me lo mató él! ¡Negro! ¡No! ¡No! No veo nada. Esa es la casa, pero yo no lo veo. ¡Ahí! ¡No se brilla! ¡Me estáis, que se cae todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡No! 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 ¿Con esto se acabó el episodio 4? ¡No! ¡No! Hay que esperar que venga así como algo a rescatarlo. O dame, o dame tiempo. Esta es la parte 5 del 4. Ya está terminando. Ah, es que lo digo. ¡Qué rápido! Estamos recién a 14 minutos. ¡Ey! 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 Y el otro fue corto. Yo creo que va a tardar en YouTube solo una hora de video. 8 días, no un metro. Y si estás de 4, ponemos una así en media hora. No, yo no. Ayer, fui a Aris. Fui a Aris. Y estuvo... 2 días. Y los que le ponen a FuggerCost y nos ayudan. Y el video... No llegas en el que yo no chiga. Que yo no sé. No sé qué le pasa. Y el que viene, el que no está bueno. No, aquí el otro te trollea. ¡Salí del medio! ¿Cómo un as? ¡No! ¡No! ¿Y ahora quién toma mi perido? ¡Ey! ¡Venga! ¡La Witch! ¡Zombie Burger! ¡Zombie Burger! ¡Venga! ¡Venga la Witch! ¡Inperdible! ¡No! ¡Se escucha en la distancia! ¡Esto es la...! ¡Ey! ¡Dejame leer! ¿Te gusta? ¿Más de 4 horas? ¿O parece...? ¡Ey! Bueno, si se puede ver... ¡Ey! ¡Burger! ¡Ah! ¡Mira todo esto! ¡Maldito! 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 Siempre jodido, ¿no? Eh, Burger Town en vez de Burger King Porque no quieren pagar Derecho de autor Nadie quiere pagar Derecho de autor El copyright No está tan poco por eso nos denuncian Ahí diría, mira, Burger Tank TANK A ti del TANK Ahí está, a ti del TANK Saca esta cosa fea de encima La verdad que no es un poco fuerte porque no queremos Y bueno, pero cabre, ¿no? No sé ni que esto me está escandilando ¿Cómo está ahí con los palitos? Después no se va a ver, se va a ver todo oscuro Porque por fin Se va a ver todo negro Se va a ver todo negro No, no, no Era eso, bueno No, 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 no No, no Lo he visto a auriculares de videocasting No, no ESTO No, no No, no No, no No. No, no No, no No, no No, no me estaba destruido pero me estas pegando dejame dejame no me viola me violó en la esquina cari lo mataron ellos no terminas creer ahora te quieren dar tratamiento psicográfico por el ataque del tal lo que pasa es que no pagaste que no pagaste la hamburguesa del tal ahi esta se vino hoy tiene hambre el coach se comió toda la hamburguesa por eso tiene una silla te piso sentada bueno cuando llegan los auxilios luego encontramos la luz aca esta aca esta la luz la encontramos al final wow che los que los de mate me van a ver muchotos si tienen lentes como estos se me jode la pelipa que viven todas aparente osea para algunos lentes es diferente como no se para que lo usan con un poco lo peor no me dio para que se me pasara información que se me puso información yo tengo que pasar información aca si te lo quitas es como que apagaste el sistema no le pasa la información ¡Claro! Pues se me apagó el teclado Ahí está Ahora se apagó el teclado No puedo jugar noche Si apagado se apagó No, no, no No confío No, es que además me puedo mover Uff ¿Se asusta de que quieres jugar y jugar en la que me dio? Se me va a atravesar el pozo Me va a travesar el pozo Me va a travesar el pozo Me va a travesar el pozo ¡Cuidado al piso! ¡Claro! Ahí va, mataron rápido Bien Ok, está para que llegue el barco, ¿no? Me dejaron las generistas solas Ni muelle, tío Se me chocó un gas El crew no se haya tirado ¡No, otra vez no! Tiene zombies El barco no aparece Ahí viene Sí, tocó el klaxo Bueno, coches primero Dale, vení, dale Especional ¡Ey! Me empujó el barco Vieron, me empujó el barco No me quieren Vamos, vamos ¡No, él es! En memoria de él Ahí está, no, en memoria de nadie Lo logramos La que me ame La zona ¡Ey! ¡Escaparon todos! Sí, muy buenos Los sobrevivientes han escapado La lluvia dura Hay que caí en piedra Ya, quítame ahí Muevo, hubo, salí de la matriz Muevo, salí de la matriz Nelly, Nelly, Nelly Es una palabra que se usa para decirlo Muertes cuerpo a cuerpo Es como un arte, creo que es el arte francés De pelear mano a mano No puede ser body by body No, como lo hace en francés Body by body No sé, pero con esa luz Va a estar complicado Te acuerdas cuando grabamos antes Esta parte está Si esperemos poder grabar juegos mejores ahora Si no, si está Vamos a tener que ver jugar el Alice El Alice Ey, matamos 500 no más Estamos cuadrados No, si vos explicaste por qué Bueno Yo quiero jugar acá al Alice No al Alice Ok, y con lente o sin lente Y con teclado que se rompe Nada, nos vemos en la próxima parte de lo que grabemos acá Y no se ríen tanto de mí Que es por un problema de vista Mentira Nos vemos, chau